Señoras y señores, conocemos entonces los clasificados a las semifinales de nuestro fútbol y empezamos con el resumen de los partidos de vuelta. Primero, Pasto frente a la América, clasificación de la América, tiro libre para el equipo Pastuso, Payares, y que cerca que pasaba el balón, Ricardo. La primera gran posibilidad que tuvo el equipo del Deportivo Pasto, fue partido con muy pocas acciones de gol, y ese tiro libre fue tal vez lo mejor en acción de ataque del equipo local. Aquí, Trelles, en el impacto, se salvaba la América de nuevo, Brian, Angulo, sacudón, que pasa por encima, ¿ah? ¿Qué deportería entonces para el Deportivo Pasto de las primeras escaramuzas de los americanos? Partido equilibrado, ¿no? Partido equilibrado, lo intentó Angulo, que creo que fue de los hombres más claros, en el equipo del América, en algunos pasajes, al igual que Lucumí. Otro tiro libre, el que probaba ahora era Harrison Canchimbo. Se iba totalmente desviado. Terminaba el primer tiempo donde no habíamos disfrutado de muchas oportunidades de gol. Segundo tiempo con una cara distinta. Johnny, Inestrosa remata, Bejarano que suelta. Suspenso en el área de la América, pero salió todo bien para los rojos visitantes. El que más insistió en el arranque del segundo tiempo para el Deportivo Pasto fue Inestrosa, que generó dos muy buenas posibilidades exigiendo al arquero Bejarano. Hasta que llegó esta jugada, atención Vázquez, la cruza para el Cucho, gol, gol del América. Cucho Hernández, 1 a 0 y América a soñar con la semifinal. Claro, dio fútbol a la mitad, el técnico con Arboleda, con el Cucho Hernández, se juntaron, y el Cucho definió muy bien solo a placer y aprovechó. Y qué atajada la de Bejarano, por favor, para las fotos de los cuadernos del próximo año, ante Jesús Cabrera. Atajadón. Atajadón de partido, ¿no? Atajadón que le da el partido y le asegura el partido sin duda a la América. Lucumí, Lucumí para liquidarlo. Muy bien el arquero Mosquera, evitando la anotación. Esto seguía 1 por 0. Señoras y señores, final clasificó.